Los huevos de tu gato Bueno chavales, bienvenidos a Pokémon Blanco 2 Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Estábamos aquí, ¿vale? Estábamos justo aquí Porque, bueno, nos acaban de dar nuestro primer Pokémon Que si no lo habéis visto, pues ¿Por qué no vais a verlo, cabrones? Aquí tenemos a Kessles, ¿vale? Mejor Pokémon de la hostia Y bueno, tenemos que ir por aquí Porque Bell nos va a enseñar a capturar Pokémon ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? A veces los Pokémon salvajes se atacan a la gente Pero si te haces amigo de ellos, ya no se separarán de ti Digo, lo digo, ¿eh? Me duele un montón la garganta Me duele un montón la garganta Y en el episodio anterior, sobre el final Pues bueno, ya estaba sufriendo, ¿eh? Eso de hablar así y tanto y de intentar gritar Así que no voy a gritar mucho en este episodio Porque si no, muero, ¿vale? Oye, ¿a qué? ¿A dónde vas sin Pokémon? ¿Pero qué? Ah, que se te pija es tuyo Pues nada, haces esto como regalo de despedida Venga, que no te des reparo Me da una poción, muchas gracias, compañera Compañera, compañera Muy bien Si tienes un Pokémon pachucho No te hagas la vida imposible Y acudas dentro de Pokémon cuanto antes Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Hola Oye, una cosita Es por aquí, por aquí Esto me recuerda aquel día En la ruta 1 Muy bien, pasemos a la explicación Las páginas de la Pokédex se rellenan de forma automática Cada vez que te topas con un Pokémon Cuando los atrapas Se añade información Aún más exhaustiva Te lo voy a demostrar Te lo voy a demostrar Voy a enseñarte cómo atrapar un Pokémon ¿Vale? Bale A ver, ¿qué me enseña? Voy a estornudar, ¿eh? Ay, qué crack Purloin Adelante, Lillipop Madre mía, qué Pokémon más OP Madre mía, me va a enseñar aquí O sea, es que no No se puede decir Oye, no quiero que me enseñe a capturar Pokémon Ya sé Porque no, que quiero Es que no quiero que me enseñe En realidad a capturar Pokémon, tío Es algo que Que si se puede ahorrar Pues mira, mejor, ¿no? A ver, bolsa Es que encima va lentico, ¿eh? Va lentico Para que veas Para que veas lo que está ocurriendo Venga, por favor Que no avanzamos Chavales, no avanzamos A este paso no avanzamos Veo, he usado una Pokébola Ahí con dos huevos Ya está, Purloin atrapado Bien, 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 bien Bien, 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 bien Guay Mira que bien He capturado un Pokémon Vamos a ver Vamos a hacer un repasito De lo que he hecho Lo primero que debes hacer Es que un baje Los Pokémon con mucho peso Es difícil de atrapar Tenlo bien presente Reducir PS Los paralizados Adorneces Mejor, ¿vale? O sea Ahora sigue este pueblo Sigue este camino Y llegarás a Pueblo Ogre Pues, ala Te dejo Ojalá que no es casi Atrapes a un montón de Pokémons Vale, vamos a ver Quiero ver una cosa Quiero ver el mapa De la región, ¿vale? Quiero ver lo que viene siendo El mapita de la región No El bitumisor, ¿qué es? No sé Mapa Usar Ok, yo estoy aquí Ciudad de Engobe Ruta 4 Bocasulejo Ruta 3 Polarcilla Ruta 17 Ruta 18 Ruta 1 Aquí es donde se empieza Pokémon blanco Y negro Uno, ¿vale? O sea Que hemos empezado En la otra putísima punta Vamos al lío, chavales No sé si capturar Este Pokémon, ¿eh? O sea No es un Nudlock ¿Vale? Ni mucho menos Es una guía Voy a tener Bueno, no, no No creo que lo vaya a capturar No No me inspira Confiando este Pokémon De mierda Un Burlain No me gusta nada Y como no me gusta nada Pues no lo capturo Es más Lo mato Lo mato Bueno, pues ya Parece que nos van a dejar Un poquito libre Bueno, todavía No nos van a dejar Tal libre ¿Vale? Hasta que no le demos El mapa Bale Todo este camino Va a ser en plan Eh, para un momento No sé qué Y así Va a ser así, ¿vale? No va a ser todavía Que nos van a dejar Ir por nuestra cuenta Voy a ir por aquí Si voy a ir por aquí Voy a ir por ahí ¿Esto qué es? Pita para entrenadores Ya que está Tontería, ¿no? Tontería Vale Un entrenador ¿No? ¿Sabes qué? Estoy buscando Pokémon Es la hierba alta Si no quieres encontrarte Con Pokémon salvajes Basta con evitarla Vale Y no correr ¿Sabes? Si vais corriendo Pues vais a tener Más posibilidades De que De que, bueno Pues Usargan Pokémon Oh, tengo asco allá ¿Eh? De puta madre Lo voy a usar Vamos a ver Con asco ¿Qué ocurre? ¿Cuánto le quito? La hostia Le quito mucha vida Le quito bastante vida Vamos a ver Creo que hay Un entrenador Ahí Primer combate Con entrenador ¿No? ¿Sabes cómo sal? Sí 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 Así que Es que Manda huevo La pregunta ¿Sabes saltar de niveles? Hijo mío Solamente hay que andar Un poquito Solo hay que continuar No hace falta aquí Ser un Master Aquí De seducción Para conseguir saltar Eso Me cago en la puta Vamos a ver Vamos Me queda poco De vida Bueno A ver ¿Cuál va a ser mi equipo? No tengo ni puta idea De cuál va a ser mi equipo Chavales No tengo ni putísima idea De qué equipo me voy a hacer Yo sé que Este va a estar Sí o sí Obviamente Va a estar Sí o sí El inicial Por tipo fuego Y bastante chetado Tipo fuego lucha Pero Uff No sé ¡Eh! Tú ¿Qué cojones? ¿Quién es este? Me llamo Mirto Soy un entrenador Bastante singular Que quiere transmitir A los demás Lo maravillosa Que es la convivencia Con los Pokémon ¿Qué pasa hermano? ¿Y tú eres? Ah Así que te saques De Ciudad de Engobe Oye pues Tu The Big Parece bastante bueno Pero se nota Que careces de experiencia No se hable más Vente conmigo Para una pequeña sesión De entrenamiento Wow Bueno ya estoy en Pueblo Ocre Voy a curar Porque estoy un poquito Bajo de vida Y a ver Que puedo comprar Si puedo comprar Alguna tontería O algo En el este La tienda Y ojo Porque ahí está La bola del mundo Y vamos a poder viajar Por los diferentes países Bueno en realidad no Eso es solamente para Intercambiar Pokémon Tío Muy bien Así que puedo ayudarte Con comprar A ver No No Eso no Yo es que no puedo gritar O sea Si no me muero A ver Pokéball Pociones Voy a comprar Cuatro pociones Y unas cinco Pokéball Más Ah llevo días Va da igual Voy a comprarlo igualmente Ya está Ya está Yo creo que así va De putísima madre Vamos a ver Mirto ¿Qué pasa hermano? Por cierto Akes ¿Qué tal se encuentra Tu equipo Pokémon? Los Pokémon siempre Se desvían Por sus entrenadores Y tú no eres Una excepción Así que bríndales Todos tu afecto Mi casa está ahí al fondo Igual necesitas pasarte Por un centro Pokémon Tú verás Guay Pero antes Vamos a ver un poco La ciudad Porque no he visto Mi ciudad Voy a ver esta Aunque sea O este pueblo Estoy guardando la partida Para no olvidar Lo que he avanzado Hostia es verdad Hay que ir guardando Poco a poco Porque si no Cagada Y de hecho Voy a hacer eso Voy a guardar ahora Voy a guardar Y lo voy a decir ¿Por qué? ¿Vale? Es que En algún emulador Es como Se buguea esto ¿Vale? Se buguea Y no No puedes continuar O sea El juego se para Y la has cagado Como pase eso La has cagado Porque no puedes tener la partida Hay que repetirlo todo Y todo Pues mi patrat Cuando hace sol Se le pone el pelaje Se le pone el pelaje un suavecito No puedo parar de acariciarlo ¿Cómo he bostezado ahí con dos huevos? Ciudad Porcelana Es una ciudad más grande Es la ciudad más grande De toda Celia Me encantaría ir allí En barco desde Ciudad Hormigón Para visitarla Anda que manda huevo Dos nombres Es curioso Voy a llevar un montón de objetos Sin que te molesten nunca O una poción De puta madre Así me gusta Que me deis cosita Los objetos de tu bolsa Se ordenan automáticamente Según el tipo Estas bolsas Son la Repanocha Repanocha Que cojona que voy a decir Chaval O sea Fuera del país Es que es el de fuera del país Pequeño ¿Qué pasa? ¿Cómo me hago un lío con esto De los tipos de Pokémon? He decidido centrarme En uno solo En plan intensivo Para ir más rápido Pero ahora lo malo Es que cuando me topo Con un Pokémon De un tipo Con ventaja No hay forma de ganar Lejos En su búsqueda de Pokémon Las personas fueron Extendiendo su hábitat En un principio El rancho Era una mera Zona de hierba alta Sin embargo Con el paso del tiempo Se ha convertido En un lugar Donde Pokémon Y humanos Cohabitan En armonía Armonía Mera cara A ver ¿Qué dices tú? Siempre se puede mirar Con nostalgia Al pasado Y pensar en un futuro Espléndido Pero el tiempo Más maravilloso De todos Es el presente Que estamos disfrutando Con nuestro Pokémon ¿A que sí? Sí ¿A que se siente Uno realizado Al poder entrar A un Pokémon? ¿Verdad? Yo también ¿Esto qué es? Una Poképarada Torre del reloj Antigua Los Pokémon Vienen A despertarme Por la mañana En cuanto les entra Hambre Y por la noche Después de pasarse El día jugando Se repanchigan En mi cama Y la quieren monopolizar Eso sí que es vida Esto lo voy a ¿Por qué está esto blanco? Hay nieve ahí Mira ahí está Mirto ¿Quieres saber ¿Quieres saber Lo que me enseñó Mirto? Bueno Dice pues me dijo Que un Pokémon Que sacas al principio De un combate Es siempre El que está En la esquina Superior Izquierda De la De tu equipo Por eso yo siempre Reservo ese lugar Para el Pokémon Que quiero entrenar O el Pokémon Más fuerte Wow ¿Qué pasa Mirto? Por aquí Por aquí Venga ¿Qué tal si Entrenamos un rato? Por cierto ¿Se puede saber Por qué tiene El down mapa? Porque me sale De los huevos Señor Mirto Tócate los cojones Ajá Así que pertenece A un amigo tuyo ¿No será ese Que pasó Por aquí Acompañado De un Osawad Pues si no me equivoco Yo diría Que está entrenando En la ruta 20 Nada nada Lo primero Lo primero Voy a darle el mapa A tu amiguito No tienes más Que seguir ese camino Y zas Te plantarás En la ruta 20 Vale Y tú que me cuentas Señor En el rancho Ocre También pulula Pokémon salvaje En esta clase De situaciones Solo tus Pokémon Te pueden sacar De un apuro Vale Vamos a continuar Ruta 20 Invierno Un cruce de mirada Pasta con un inicio En combate El arreglador Vale Aquí voy a hacer El primer combate Pokémon del juego A excepción Del otro Que estaba programado Ya Pero bueno El primer combate Del juego Solo con mirar a los ojos Sé quien quiere En un combate Bueno pues yo No tenía mucha gana Pero bueno Al ser el primer combate Pues te lo voy a aceptar Vale Con un patrota nivel 5 4 Bueno Perdona 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 Wey Perdona Vale A ver Pues le voy a hacer ahí Un asco As por toda la cara Y voy a subir de nivel Seguro Joder Y encima lo quemo De puta madre Que buena Y me quita un PS Porque le he bajado Le he bajado el ataque Claro porque cuando se quema Se baja el ataque Y a los Pokémon Es que lo sé todo Guay 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 He ganado a joven leal Me ha quedado claro Pues que te den por culo Compañero Vámonos Otro combate Y por aquí que hay No hay nada A ver Que me cuentas tú Eh Ven Mira que mono Es mi Pokémon Ya verá ¿Será un Un Herdier O un Ya verá Seguro Purloy Bueno Es lo mismo Prácticamente Vamos a hacerle Asquaz Y a ver Si tengo suerte Y lo joder Si le he quitado Está quitando bastante Este Esta que le es Bastante fuerte Ya lo digo Y esto es una calor Del cagajo Informativo A Arnia Eugenia Antiparalizador Perfecto Vamos a ver A ver A ver si me sale A ver si me sale Algún Pokémon Así en plan Fuerte En condiciones Y chulo Y lo capturo Así Y lo tengo En mi equipazo ¿Vale? En mi equipazo Informativo Joven Joven Tony Patrat Vamos a hacerle Ascua Y a ver Y a ver si Tengo suerte Y subo A nivel 9 A Kerle Vamos Vamos No falla Ahí Perfecto Vamos Vale Vamos a ver Hola Compañero ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible Que la muchachada Se pase por aquí Como Pedro Por su casa Sin tan siquiera Una miserable medalla Para pasar por aquí Primeros deberás conseguir Combatir Contra los entrenadores Y Pokémon De la zona Vamos Digo yo Tranquilo Tranquilo Compañero No hace falta Aquí que te alborote Así por toda cara Este Este Aquí Pokémon Evolucido Ya lo digo Voy a estar parando Voy a estar parando A lo mejor Según los Pokémon Que yo no conozca ¿Vale? Porque quiero saber A qué Pokémon evoluciona Por si me interesa Capturarlo ¿Vale? Porque A ver Yo esta Esta generación No la he jugado No la he jugado Así que Me gustaría saber A qué Pokémon evoluciona Por si me interesa Capturarlo No sé Vale Vale Evoluciona A nivel 20 A Suadloom Y a mí está Más nivel A Liawin No me interesa No me interesa ¿Habéis visto? O sea Es que tengo que Tengo que ir mirando Los Pokémon Porque si yo no los conozco Lo tengo que conocer ¿No? No quiero ser Como los que juegan A Pokémon GO Y no se saben Los putos nombres De la primera generación Es que mando un da cojones Eh Oh Una estrella Una estrella Y es un Starmie Oh Un Stardew Madre Manda huevos La gente Esa tía A ver Esta Pokéball Que está ahí Como la cojo Vale Como cojo eso Yo Haciendo surf Haciendo surf La cojo Yo creo Un P2B Esto si lo voy a capturar Si no lo mato antes Si no lo mato antes Con el Asqua Lo voy a matar Lo voy a matar Aparte que nivel 2 No vamos O sea Nivel 2 En la vida ¿Sabes? En la vida Lo quiero ¿Sabes? A ver Por aquí Vamos a ir Rancho Ocre Invierno Multitud de Pokémon A tiro de piedra De pueblo Ocre El rancho Ocre Bueno chavales Voy a ir dejando el episodio Aquí vale Aquí al lado del camión De los camiones Y ya sabéis Espero que os haya gustado Y ya sabéis Like, comentar y compartir El video Se agradece Suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós Chau 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 Chau